Miren acá, están súper cenas de polvo, así que hoy tenemos una misión limpieza. Bueno, estoy tratando de que el pasto como que se aplaste un poquito y no se venga tanto para acá. Definitivamente vamos a podar estas hojitas, amigos, porque... Ya les muestro por qué. Estas hojas hacen esta planta definitivamente demasiado exótica. Y miren, limpiecitas. Yo no les mostré el sector en el que vivo. ¡Ay, canela! ¡Canelaño, todo eso! Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, seguimos haciéndole mantenimiento a mi jardín. Después de toda esta mudancia, después de todo esto que pasó, aún no he parado. Han pasado ya casi 11 días después de que llegué a mi nueva casa con todas mis plantas y mis animales. Y apenas hoy me voy a poner a limpiar sus hojas porque he tenido muchísimo por hacer. Estos procesos de mudanza son bastante engorrosos. Así que bueno, primero quiero agradecerte por estar aquí y quiero contarte que estoy muy feliz de volver a encontrar contigo en este video. Qué rico, qué oportunidad la que nos da la vida de volver a conectar y sobre todo para que hablemos de las plantas y para que sigas mi proceso después de todo esto que hemos hecho juntos. Si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos, te quiero invitar para que te suscribas a este canal y actives la campanita. Y como siempre los invito para que me sigan en las cuentas que les dejo por acá abajito. Ahora sí amigos, comencemos. Bien amigos, iniciamos este video aquí en mi oasis de plantas y hoy tenemos una misión que es hacer aseo. En este lugar tenía ubicados mis loritos cari sucia y obviamente ya han hecho sus estragos en algunas plantas, han roto algunas planticas. Así que obviamente hoy los saqué, los tengo acá porque me gusta que estén por fuera de la jaula. Allá es más riesgoso que en los yerbinados se caigan abajo porque ellos tienen parte de las plumas de las alas un poco cortas para evitar que se vayan. Los tenía en este lugar y miren, aquí me están poniendo hacer aseo. Ya los saqué, voy a limpiar esto porque tenemos muchas cosas por hacer. Estoy muy feliz de encontrarme nuevamente contigo y de que nuevamente estemos compartiendo acá un momento en mi casa. Te voy a contar un poco de lo que vamos a hacer el día de hoy. Aparte de que tengo que limpiar acá mi oasis de plantas, pues las plantas después de todas las remodelaciones y construcciones que se estaban haciendo en la otra casa. Pues miren amigos, están llenas de polvo, están súper llenas de polvo, miren acá. Están súper llenas de polvo, así que hoy tenemos una misión limpieza y el camarógrafo que como siempre nos está ayudando a grabar, hoy le voy a pedir el favor de que me ayude a limpiar las plantas porque son muchas, no las puedo limpiar todas. Entonces bueno, vamos a empezar con este trabajo y qué alegría volver a encontrar contigo. Yo he leído todos sus comentarios y sé que muchos de ustedes están preocupados por la pérdida de mi gato Martín. Y bueno, no quiero profundizar mucho en el tema, realmente todavía no lo he podido atrapar. Él ha venido algunas veces a comer ahí, pero no entiendo por qué el gato cambió de actitud totalmente. Ahora es como marisco, o sea, sabiendo que era súper consentido, ahora se comporta de una manera muy extraña. Entonces no sé qué le pasa a mi gato, pero obviamente mientras yo esté aquí en esta casa, pues voy a seguir poniendo comidita. Y una de las cosas que quiero hacer es atraparlo. En este momento tal vez no me escuches muy bien porque en los últimos días he tenido problemas con los micrófonos. Inicialmente los primeros que tenía se me dañaron, otros no los encuentro. Y compré unos y se escucha no de la mejor manera. Así que el video que van a ver a continuación es un video del día de ayer. Que venga, le muestro por acá lo que estaba haciendo. Es que he hecho muchas cosas, amigos. No he parado. Le muestro, miren. Incluso aquí estoy viendo mi video. El último video que publiqué lo estaba reproduciendo para revisar cómo había quedado. A ver, aquí estoy por acá. Esta zona que ustedes ven hacia abajo, pues no me pertenece, ¿cierto? Esa zona me pertenece como al propietario del lote. No sé si ustedes recuerdan cómo estaban esas escaleras que están acá porque estaban súper sucias. Y la idea, obviamente, cómo está la vista que hay después de que las personas llegan acá como a esa terraza en la que yo estoy. La idea es que cuando miren hacia abajo, pues no se vea tan desordenado y tan enmontado. Los dueños del terreno van a podarlo. Y lo que yo hice ayer es lo que les voy a compartir a continuación. Que fue la limpieza de todas estas graderías. Así que, bueno, acompáñenme a limpiar eso. Y seguimos con las labores acá en la casa organizando las plantitas. Ya barré allá. Yo creo que lo que voy a decir en este momento es como ponerme a limpiar las hojas. Porque limpiar las hojas es muy importante. No solamente para que tu casa y tus plantas se vean bonitas, sino también por la salud de las plantas. Porque el polvo tapa los estomas. Los estomas son los poros de las plantas. Y lo hemos hablado en muchos de los videos, pero como siempre sé que llegan personitas nuevas, pues les cuento que los estomas son los poros de las hojas en las plantas. Y si los estomas están taponados por mucho polvo o por cualquier otra sustancia nociva o química que haya arriba de la plantita de la hoja, pues no va a poder respirar y se puede morir. Bueno amigos, continuamos transformando este lugar en un lugar muy bonito y todavía falta muchísimo. Estamos en el proceso. Seguimos laburando acá para que esto se vea mucho más bonito. Y pues una de las cosas que voy a empezar a hacer hoy es a limpiar estas escaleras porque definitivamente están muy feas. Y quiero contarte que quiero sembrar por acá algunas plantas, todo con paciencia. Muy pronto la gorda quiere pasar para acá. No sé si alcanza a saber desde allá almendra, pero yo creo que muy pronto va a estar a este lado haciéndonos compañía. Muy pronto los propietarios de este lote van a mandar a podarlo. Mientras no lo podan, pues yo tengo que seguir como cuidándolo. Yo no lo voy a podar pues porque no me corresponde y me encantaría podarlo para tener más, como más visibilidad del terreno. Tal vez si el terreno hubiera estado ya más podado, hubiera podido encontrar a mi gatito Martín más fácil. Pero bueno, les quiero contar en este video que ya he visto a mi gato aproximadamente unas tres veces y le tengo comida y agua en la parte de abajo. Está viniendo en las noches a comer. Y nosotros continuemos arreglando este sendero que me parece súper lindo porque últimamente mi cordera y mi marranita han empezado a utilizar esta zona para comer pastico. Entonces bueno, quiero que se vea mucho más bonito porque cuando la gente llega a la casa se paran ahí donde tú estás que es el balcón y se ve esto así todo el montado. Entonces por lo menos empecemos a barrerlo para que esto cambie un poquito. Al momento de grabar este video van 11 días en que mi gato está perdido y la verdad leí muchos comentarios, hay muchos comentarios muy buenos y gracias a todas las personas que me acompañan en este momento, es súper complejo y no le deseo a nadie que le pase algún día de esto porque perder a un animalito que ha estado con nosotros durante muchos años es sin duda alguna muy desconcertante, es muy desalentador y agotador emocionalmente. Entonces a veces me cuestiono mucho porque yo pues vengo de esos procesos de construcción y quisiera que todo me saliera a la perfección. Pero miren amigos, como que no existe la felicidad completa, siempre algo que se mete en el camino como para opacar un poquito lo que uno siente, pero bueno, no me puedo dejar vencer por eso, lo que no puedo hacer es quedarme manicruzado esperando que el gato aparezca, lo que sí tengo que hacer es seguirlo buscando y bueno, esperemos que en algún momento podamos entender por qué pasan todas estas cosas porque a veces como que uno no las entiende. Y bueno, alguien me dijo, César, la vida no se entiende, la vida se vive y no se entiende porque si quieres entenderla pues vas a sufrir. Entonces pues bueno, trataré de hacerle caso a mi amigo. Ahora voy a traer una macheta, no sé cómo lo conozcas en tu país, un machete, y voy a cortar un poquito de este pasto que está como al lado, ¿listo? Definitivamente para arreglar este área necesito ayuda de una persona que sepa y tenga las herramientas adecuadas para poder trabajar bien el área, pero bueno, no me voy a quedar manicruzado esperando que alguien lo haga, entonces mientras tanto lo hago yo. Bueno, estoy tratando de que el pasto como que se aplaste un poquito y no se venga tanto para acá. ¡Hijo de madre! ¡Qué pastizal! Un poco ha cambiado, poco a poco lo vamos transformando, esto es con paciencia, tengo muchísimo por hacer y no quería como seguir viendo esas escaleritas así tan feitas. Por acá ya salió canela a comer, me imagino que la ven desde ahí, canela, canela, vamos, venga, vamos. Este pedacito de escalera me hicieron sudar amigos, pero el cambio sí se ve, se nota poco a poco. Necesito un rastrillo, el rastrillo que tenía lo dejé en la otra finca, así que yo creo que este video lo vamos a dejar como en varios días, como en varias partes, porque no creo que hoy alcance a hacer todo lo que quiero. Tengo que salir y tengo mucho por hacer. ¿Cómo me gustaría que estuvieras más cerca de mí para que me ayudaras? Así estoy seguro que a muchos de ustedes les encantaría acompañarme, así que las de adentro están un poco limpias, porque yo las limpiaba más, porque ellas con más frecuencia lo hacía. Incluso creo que hay un video donde les estoy mostrando, reflexionando en el jardín, que las estaba limpiando. Ahora voy a empezar con las de hojas grandes, porque para mí es mucho más fácil. Bueno, en esta ocasión lo vamos a hacer muy sencillo. Yo he utilizado algunos métodos para limpiar las hojas de las plantas. Entonces, esos métodos a mí casi no me gustan, porque yo soy una persona que tiende más como a la natural, como a lo orgánico, ¿cierto? Y los químicos son químicos, la leche es leche, la cerveza es cerveza, y no están diseñados exclusivamente para eso. Entonces, esto es agua, un panito con agua, y vamos a mirar cómo va a verse diferente la planta. Obviamente, después de tantas mudanzas, esas pobre plantantes que resisten, ¿cierto? Porque, imagínate, amigos, toda la volteada que le toca a las plantitas pasar. Esperemos y confiemos que muy pronto esta historia sea diferente y ya no tengan que moverse de esa manera. Porque eso es agotador para mí y yo creo que para las plantitas también. Oigan, estoy súper contento, amigos, porque estamos muy próximos a llegar a los 100,000 suscriptores en este canal. Y nada de eso hubiera sido posible sin ti, si tú no te conectas con este canal, con las plantas. Sobre todo conmigo, ¿no? Que soy la persona que sale siempre por aquí a hablar, acompañarte, y tú acompañándome a mí. Entonces, muy pronto vamos a llegar a los 100,000 suscriptores. Y eso para mí es una gran alegría. Ya estamos con 92, ya vamos a llegar a los 92,000 personas. Entonces, miren cómo van cambiando las hojitas de las plantas, ¿no? Qué pesar que con tanta trasteadera se vayan dañando las hojitas, pero bueno, hace parte de la vida. Las hojas se dañan, no solamente por el trasteo, sino porque es la naturaleza. Y quiero hacer una cosa. Estas hojas están partidas, miren. Ya les muestro por acá. Esas dos hojas, ya les muestro acá este tallito, están partidas. Entonces, tengo muchas ganas de podarlas porque dan como esa sensación de que se caen, vean. Muchos me van a decir que les pongo un tutor, pero yo prefiero cortarle las hojas. Definitivamente vamos a podar estas hojitas, amigos, porque... Venga, les muestro por qué. Porque como ellas ya están partidas acá, miren, ya la circulación, básicamente, de la savia en la planta está interrumpida. Así que ella cada día se puede ir más de para atrás. Y la idea es que la planta esté bonita en este peda. Así que, bueno, gracias por haber existido. Hojita. Acá cortamos la primera. Y cortamos la segunda. Y mira, que yo creo que por acá hay fruto. Ah, no, estas no, miren, esta, a diferencia de las otras, no están partidas. Aquí se aprecia que están súper bien. Entonces, pues, nosotros sigamos limpiando las hojitas. Y bueno, mis amigos, por acá seguimos haciéndole mantenimiento a mi jardín, que en este caso es un jardín que puedo transportar para todas partes. Estábamos limpiándole en esta oportunidad las hojas a las monsteras, ya que al ser de las plantas más grandes de mi colección, el polvo que acumulan, pues, es bastante. Así que estábamos haciendo eso en este momento. Para mí es muy importante hacer este trabajo para el beneficio de las plantas. Y gracias a Gio por ayudarme a hacer más fácil lo que me corresponde. Amigos, bueno, acabamos de limpiar estas planticas. Como vieron, Gio me está ayudando a limpiarlas. Y miren, obviamente el cambio es muy grande. Les voy a mostrar con estas grandotas que también quedaron súper limpiecitas. Miren, estaban tan empolvadas, amigos. Pero bueno, ya todo ese proceso se quedó en el pasado. Ahora estamos viviendo un nuevo proceso. Y en este proceso estamos un poquito más lejos del polvo. Miren, por acá Gio, muy juicioso, me sigue ayudando a limpiar planticas. Él siempre me ayuda en muchas cosas. Y miren, este filodendro es el evansí. Lo seguimos limpiando. Y realmente el trabajo de hoy es básicamente eso, limpieza. Hay que limpiar muchas hojas. Por ejemplo, les voy a mostrar esta palma licuala que tengo acá. Cómo está de empolvada. Miren esto, amigos. Miren, vean. No es porque yo las haya ensuciado, sino que después de todo eso que pasamos, obviamente yo no he limpiado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y acá adentro les voy a mostrar un poco la diferencia. Como yo estas las limpiaba un poco más, pues estas están un poco más limpias. Miren. Esta la limpiaba más porque estaban adentro y las hojas están impecables. Miren qué belleza. Entonces, acá adentro no es necesario tanto limpiar, sino más bien como hacer otro tipo de proceso. Eso como maquillar las plantas. Maquillar las plantas es quitar, por ejemplo, esas hojas que están así. Y bueno, ese tipo de cositas ya lo seguiremos haciendo. Miren, por ejemplo, esta se me dañó, pero bueno. Y vamos a sacar esto de acá nuevamente para poder limpiarlo. Bueno, amigos, miren, por acá seguimos limpiando las planticas y miren qué belleza como quedan. A mí esta palma licuada me parece muy espectacular. Estas hojas hacen esta planta definitivamente demasiado exótica. Y miren, limpiecitas quedan hermosas. Me encantó como quedaron. Bueno, ahora, amigos, quiero que vamos a limpiar esta de acá, que tiene también unas hojas inmensas. Y bueno, no está tan bonita porque así la conseguimos con los roticos en las hojas, pero vamos a limpiarla para que se vea mucho más bonita. Y no le digamos que no está tan bonita. Mentira, está hermosa. Vamos a limpiarla entonces. Bueno, amigos, por aquí estaba limpiando yo mi anturio gigante, mientras que Gio me sacaba una miniatura para este video. Primero limpie el anturio y después pasé a limpiar el espatifilium variegado que ven en este momento. Y obviamente Gio también me ayudó. Bueno, amigos, quiero contarles. Les voy a hacer un resumen de lo que hicimos. Ya lo vieron en las imágenes. Limpiamos las monsteras, limpiamos las licualas, limpiamos estas y otras que no quedaron en el video. Entonces, como les dije ahora, vamos a ir a conocer un lago acá en el condominio. Venga, yo les quiero mostrar a mis amigos porque yo les mostré mi casa, pero no les mostré el sector en el que vivo. ¡Ay, canela! Canela dañó todo eso. ¡Ay, canela! Sé por qué hizo eso. Miren, dañó eso. Lo arrancó. Pero no importa. ¡Ay, se comió todo eso! A la noche vaya a enfermar. Tener un cordero en casa es una cosa loca. Venga, les muestro, amigos. Bueno. Acá tengo que hacer poco porque realmente le voy a compartir lo que pasó. Miren, este arbolito. ¿Se acuerdan muchos de ustedes? Él después de la mudanza me lo sacaron de ahí. La gente de la mudanza y quedó así todo regular. Pero obviamente con fe va a volver a brotar hojitas. Bueno, yo vivo acá en este lugar. Y miren, es súper agradable. Yo sé que muchos de ustedes quieren comprar terrenos acá en Colombia. O están buscando lugares para vivir. Acá, en este lugar, hay unos lugares hermosos. O sea, hay unos terrenos súper lindos. Por eso quiero invitarlos a que me acompañen un momento después de estas labores de jardinería a un lago que tenemos acá en el condominio maravilloso. Y sé que te va a gustar muchísimo. Así que vámonos. Vamos a conocer el lago. A sacar las llaves del carro y nos vamos. ¿Listo? Y bueno, amigos. Les dije que los iba a traer a conocer el lago que hay acá en el sector en el que estoy viviendo. Recuerden que este es un condominio privado. Y pues miren, acá es un lugar súper hermoso. Yo quiero contarles que este lugar no era utilizado de manera correcta, sino que era utilizado para botar escombros. Y poco a poco, pues los administradores del lugar empezaron a darle vida y a darle un buen uso a este lugar. Y lo están recuperando. Desde que estoy acá, están trabajando muy fuerte en la recuperación de este lugar. Así que yo los quería traer aquí, amigos, para comentarles que vamos a volver a este lugar. Poco a poco me voy a ir involucrando. Obviamente tengo que hablar con la administración del condominio. Ya hablé con ella. Para ayudarlos a que este lugar lo pongan más bonito. Entonces aquí me gustaría, por ejemplo, poner unas plantas de sol. El camarógrafo casi le cae. Poner unas plantas de sol y de agua. Por ejemplo, unas alocacias. Aquí se presta para hacer muchas cosas. Así que bueno, míralo cómo está. Porque me gustaría en unos días poderte traer aquí para que me ayudes a reacomodarlo, a repoblarlo. No solamente yo, sino con la gente de acá del condominio. Porque ellos ya han empezado a plantar plantas alrededor. Hay unas palmitas y unas cosas. Y este lugar me parece encantador. Me parece súper lindo. Es muy propicio para desconectarse. A mí que me encanta desconectarme todo el tiempo. Este lugar es maravilloso. Y yo estoy que mi casa queda como... Me viene en el carro como a dos minutos. Es súper cerca. Y venga, les muestro por acá algo. Ay, mira este ficus. Amigos, miren. Normalmente nosotros tenemos ficus en nuestras casas. Pero los ficus los tenemos en materas. Y realmente los ficus son árboles gigantes. Y miren ese súper ficus. Lo que les quería mostrar, amigos, es como la vista verde que hay allí desde la piscina. Vamos un momentico, les comparto y me voy despidiendo. Sé que este video no fue súper largo. Pero hubo cosas chéveres que quería compartirte. Como lo organizaba del lugar abajo. Como lo organizaba la limpieza de las plantas. Y bueno, pasémonos por aquí y vamos allí. Amigos, bueno, quería compartirles esta vista tan hermosa que tenemos acá en el condominio. Es una vista muy hermosa, súper bonita. Y aquí está la piscina. Me imagino que en algún momento voy a venir a nadar aquí. Porque hasta la fecha no he venido a meterme ni en la primera nadadita. Y pues nada, amigos, como les dije, sé que el video fue relativamente corto. Porque no hicimos muchas cosas, pero realmente era lo que tenía que hacer. Así que hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho, como yo disfruté grabándolo para ustedes. Si este video te gustó, no olvides de compartirlo con tus amigos, con tus familiares. Y con todas aquellas personas que se conecten con la vida. Sobre todo con las plantas. Como tú y como yo. Chao y nos vemos la próxima vez. Chao y nos vemos la próxima vez.